¡Así te quería encontrar, traidora! Algunos sufrirán una gran desilusión. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Y otros serán víctimas de una gran traición. ¡Papá! ¡Papá, por fin contestas! ¡Camilo desfalcó a la empresa! No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este jueves a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Suscríbete al canal!